Que ironía, quise todo pero no escogía Si estar clean o en el hueco todavía Aún sigo pensando en que fuese de mi vida Si papá en un centro pa' rehabilitarme no me encerraría La mujer mía se fue con el que me decía Ese no ni loca con él estaría Y terminó con quien menos la merecía Ahora está en casa reclamando para la comida Todo se fue dando, no lo quise yo Perdóname Dios, perdí la fe en vos Fue un mal de amor, otra me engañó Me enganché con una dosis y me abandonó La soledad ya no me aterra Te amé, pero eres una perra Te valoré como si fueses una perla Pero blanca tu felicidad nunca pude verla La soledad ya no me aterra Te amé, pero eres una perra Te valoré como si fueses una perla Pero blanca tu felicidad nunca pude verla Casi siempre me siento solo La solución de la muerte es perderlo absolutamente todo Y volviendo al pasado encontrarás el modo De escoger otro camino que esté enterrado el oro Mi mente me descifra una cantidad Son ocho de diez los que me apuñalan y vienen para acá A inventarlas que son mis hermanos y hasta demás Uno se me viró por la puta que los mamás Oh Heavenly Father, tu matas la luz cuando no tengo la clave Tu lo eres todo y yo soy nadie Aunque la droga me pierde ya sé que es el desmadre Mi madre sigue conmigo rogando a Dios que cambie Sufriendo, ok, es cierto así lo estoy Escogí un mal atajo y perdí, pero aquí voy La fe es lo último que sé, perdí mi boy Soy la voz del que lo viví y te lo cuenta hoy Un millón de veces me equivoqué Según fui por lo mejor, pero me drogué Perdí la noción del tiempo, ahora tengo veinte Y la visión de rico la tengo desde pobre